por qué fue que pues que dijiste dijo huevo huevo chica o no nada más pues la pobre carrito no me lo voy a cargar por favor y esa es la que va a hacer toda la tarde en todo lo que venía aquí decir eso todos terminaron de empacar todo y no levanten de la chonga cabal exacto no tiene calor mexicana que calor si no no respira nada el mundo va a acabar y va a terminar un infierno se lo comunico desde ya al final creo que la tierra va a terminar en ardiendo en fuego es que no lo agarren a la ligera calmado calmado tenemos tiempo si pero pero lo vamos a hacer ordenadamente vaya aquí tiene 45 quiere decir que el otro que ya va a ir 45 90 y cuánto van ahí entonces como como este el hino verdad pero no le metan ahorita no le metan como este el hino y aguanta un poquito más de carga aparte de eso y si le empieza a meter a esta la siguiente línea ya en arriba por fácil ordenadamente en cada en cada dos métale uno en cada cuatro y en medio hola si hay no a serían 70 la que tendría que ir aquí porque hay 90 en los dos días pero es que si hay necesidad llevar los monstruos vamos a tener que baterme los monstruos hola así mero no 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 pasa nada si se puede sí claro claro no es que también tenemos que pensar en nosotros un montón de gente que va a ir imagínese no lo voy a poder encima pero tenemos la hielera de la cosa dulce la comida perro nosotros y ahora nosotros tenemos que ir adentro el carro porque la carretera vamos por carretera cuando hemos ido afuera el carro así como indado aquí no no se puede entonces si después de un pello aguanta si pero no importa depende depende con qué cariño la pongan que no la tiran nada ¿y la toman así a la baranda por en la subida para que no se vaya? no, no le pasa nada ¿no tiene tablas para poner así? no, sí, pero no hay cortadas a la medida ¿no hay tablas a las medidas? no, no hay a las medidas ¿porque se puede poner bastantes tablitas así? porque en una vuelta la fuerza por lo menos cada vez te voy a poner un lazo también hacia alrededor y se amarran allá no, ahí van bien ¿quién lo va a llevar entonces? yo lo voy a llevar sí, podemos ir despacio y tampoco es prisa por los mongos si no llega el pululo ¿quiere que llegue vivo? seguro no, pero aquí podemos ir algunos para que no se caigan porque hay una subida buena no, y si se necesita acelerar allá yo no voy a llevar el carro que lleva la Johanna la primera la primera ya es obvio por ejemplo es que va a ir para ir un dado casi de a quedar tiene que meterle toda la pata si la subida está buena si la subida está buena me asombra con inteligencia no, si pasa, si sube vaya, ajá, 2p, ¿cuántos van? ahorita tengo 36 aquí vale, porque no empezamos a cargar el otro pues aquí están parados aquí hasta el otro caño no, este par, este par en que terminen de orinar y allá vamos al otro lo pasen ustedes para que ellos van a ver que todos van a entregar vaya, vaya, vaya pero el que lleva la contada, 45 cabales a ver que está aquí este y me toqué ah, pero mira, ni siquiera lo han limpiado sube, se va a ser rápido ahí a limpiar chico, pote no va, vuela y si se acuó, así te queda este va si ah, ok haga una cadena y no cuesta nada tanta, tanta gente que hay lazo, lazo, lazo limpieza, limpieza cadena, cadena la primera es una cuéntame la pierna dos no, está bien otra arriba chico, para arriba tres bien floja cuatro cinco y mañana sudaremos una ciudad buena papá siempre hay que llevar camiseta abajo para que deje todo sudor ahí dentro como va contando a chuelas más de fuerza 8 muy lenta muy lento muy lento apuren apure de muy lento muy lento esa cadena muy lenta muy lenta muy lenta la cadena muy lenta muy lenta muy lenta muy lenta muy lenta una sobre otra si muchachos ordenadamente si botarla Está sudando, enfoque, enfoque Es que está emocionada que está trabajando por primera vez ¿Cómo te las daba? Tiradas las hace Muy lento aquí, muy lento, ya ahí es la última fila Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ¿Y a dónde nos vamos a ir nosotros según ustedes? Solo esta ya ¿Y qué no dijo antes? Y que no saben pues Hijo, faltan hieleras, faltamos unos otros ¿Tengo 60? 60 con... ¿Aquí? Ajá Ya, 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 vamos a ver Es que... 45 45 y 45 90 más 60, 130 No hombre, no ya van pues ¿Cuántas tenemos que llevar? ¿Ciento cuántos dijimos? 160 160 160 ¿Vale? Solo aquí tenemos 100 90 más 60, 150 Ajá Por eso me digo, 5 y 5 más Pero, ¿sabe cuál es el problema? De que nosotros no cabemos solo en esta esquinita Es mentira Entonces, por ahí tenemos que... ¿Cómo nos muestran? ¿32 para allá? 45 45 tienen que... ¿45? ¿Yo no? Entonces... Topamos más este y dejamos vacío el tío como para ir la mayoría allá Ah... Porque aquí nosotros para llevar cargas ¿Cómo? No, pero es que tampoco lo vamos a prender más Solo era para hacer espacio No, le digo aquí mismo Para comer un tejido para que quede un poco más solo el tío No, es que... Es que para que van a ir enguindados todos en la baranda Tienen que ir ahí parados normales No, pero en la carretera no, pero de ahí para arriba sí se puede Ay, así, pero estamos hablando en la carretera No, es que tenemos los monstruos ¿Para qué no vamos a complicar, pues? Y no, eso es lo que estoy diciendo ya rato, pues Estamos haciendo medidas y si no cabían, vamos los monstruos Es que aquí va a ir gente también Allá pueden ir los juguetes con las cosas No, no, no te pueden ir así No, los juguetes no quieren ir en el otro Vaya, hagamos algo entonces Pongamosle la roma para que no... Ya, ya, ya Y topar Estamos bien, hombre, estamos los monstruos Estamos bien, hombre Es que no necesitamos que le quepa más, ya estamos Vaya, este, solo hay que ver si desocupamos va Entonces, ¿quién trae un monstruo por ahí por favor? ¿Es de pasar unas cuentas a un monstruo? Sí Demasiado, mire ¿Qué es un monstruo? ¿No quiere ahorita? Enfóquenos a todos ¿A un monstruo? Te llaman, te llaman ¿Cómo dicen que cuando sudamos de aquí es porque somos celosas? ¿Por qué celosos? Sí, obvio ¿Con las tóxicas? ¿Quién te ha dicho eso? Jamás, Dios mío, jamás en mi vida había escuchado eso ¡Ese es paja! ¡Ese es paja! ¡Ese es paja! ¡Ya dice! Yo no suelo nada ¡Cállense, por favor! ¿Cómo? Pues sí, pero está contada 45 ¿Y por qué ese ya queda 45 y queda donde hay espacio Y aquí hay 45 y no queda ninguna espaja? Es que nosotros tenemos un bien Hicieron filas de seis ¿Y aquí? No, no puede ser Desde ahí van, desde seis Desde ahí van también Es un poquito más angosto No, es el mismo carro Es que hay una que es un poco más gorda Eso tal vez, pero no es que sea más angosto la cama, supongo Si no, la vamos a medir para ver si es cierto Mire, ve, eso que feo, ve ¿Cuánto mide? Una vez, sí Así tenés que caminar Así tenés que irse Una vez y mide Entonces, vamos a meter un ¡Becil! ¡Coboro! ¡Dios mío! ¿El mismo? ¡Dios mío! ¡Dios mío, obvio! ¿Qué es lo que se lo acomodaron por ahí? Una cota Entonces, ya lo vamos a acomodar Hay que acomodar dulces, juguetes, todo Allá está un montón de cajas, mire Dulces, juguetes y todo